Antes de comenzar con el vídeo, algo que les quiero mencionar rápido, aquí menciono acerca sobre las skills que escalan base a los subatributos o no, pero lo menciono por muy encima, muy poco. Hice un vídeo donde sí explicaba más a detalle sobre esto, que sinceramente creo que sí vale pena que al menos sepan porque esto puede influir en cómo armar a tus personajes. Lo voy a poner en la descripción y en la caja de comentarios para que lo puedan checar, así que los dejo con el vídeo. Ok, pues últimamente he visto comentarios acerca sobre cómo armar ciertos personajes. En este caso mencionan sobre la Doroti, pero en sí quiero hacerlo para todos los personajes. Y digo, sí es bueno saber qué skills suben los primeros, qué subatributos buscar en los equipamientos y qué cubo es perfecto para esos personajes. Entonces, se parece que es como una guía de qué subirle, qué subatributos buscar y qué cubo utilizar. En primera cuenta, todo esto es a mi criterio, es a cómo yo lo veo, así que también pueden checarlos a cómo lo ven otras personas para saber qué subirles, qué buscar y etc. Entonces, primero, está la Doroti. Vamos a checar las skills. Las skills voy a mencionarlas cuando están en nivel 10. La primera skill se activa cuando se dispara la última bala y afecta a todos los aliados y reduce el cooldown de las Burk skills a 1.56 segundos. Y después, esta segunda parte se activa cuando estás en el Burk, en el Modo Manifestation, que es cuando tiras la ulti, las partes que se pueden dañar un 50.68% por 5 segundos. Pueden hacer más daño a las partes que se pueden destruir. La segunda skill, esto le afecta a todos los enemigos y hace un daño del 216% del ataque final, como daño distribuido, que esto le afecta a todos los personajes. Y su ulti cambia el cooldown de la segunda skill a 2 segundos en vez de 20 por 10 segundos. Gana Pierce y pone un brand, una marca hacia el enemigo que le apuntaste. Entonces, todo el daño que le hiciste a ese enemigo será distribuido para todos los demás. Y el daño que puede ser acumulado, el máximo daño que puede ser acumulado por ese enemigo es del 8.900.83% del ataque final del cast de la Orotina. Entonces, viendo de esta manera, el armado de este personaje es en lo personal. Para sacarla, para empezar a sacarla al campo, si la conseguiste, es ponerla 4-4-4, ¿no? Así ya puedes estarla sacando en stages y todo eso. Claro, obviamente, más niveles va a ser mejor, ¿no? Y lo que pueden estar haciendo es subirle entre primera-segunda ulti. Después primera-segunda ulti. Primera-segunda ulti. Así. Hasta llegar al 7. Y aquí, donde van a dejar a nivel 7, es la segunda. ¿Por qué? Porque en sí, sí es un daño que le puede hacer al amigo, pero las otras dos skills son más importantes para este personaje. Punto es que lo dejas a nivel 7 por el gasto de libros. Digo, no es tan fácil de encontrar libros, en especial si eres un free-to-play o hasta los Dolphins. Está difícil conseguir libros, ¿no? Entonces, yo la segunda la dejaría a 7 solo por eso. Ya más adelante porque tampoco quieres subirlos tanto hasta el nivel máximo al principio porque todavía ocupas armar a tus DPS, ¿no? La Dorothis es una supporter, al final de cuentas. Una supporter atacante. Pero, pues, lo que va a hacer todo el daño va a ser tus DPS, ¿no? Entonces, después de que hayan hecho todo, dejar los 7, lo que pueden hacer es poner la primera y la última 10. ¿Por qué? Porque la primera va... El efecto más importante es este, ¿no? Que reduce el cooldown de las Burks a todos tus aliados. Y si está al nivel 10 es un 1.56%. Aunque parezca poco, créanme que a la larga se va a notar mucho. Este también es como un plus, pero más bien lo buscas por el primero. Y el último lo estás buscando más por el daño acumulado. Los niveles... Cada vez que aumentas el nivel a la Burks a la Ulti, aumenta el porcentaje de esto que puedes acumularlo. Entonces, eso es importante que la... Que por eso debe estar a 10, ¿no? Entonces, puedes dejar la primera 10, la segunda 7 y la última 10. Entonces, cuando ya más adelante hayas subido varios DPS, puedes pensarte poner la 7, la segunda hasta 10. Pero en 7 está bien, ¿no? Los equipamientos. Aquí es donde hay ciertas personas que se confunden. Y yo aquí tengo una manera de ver los equipamientos, ¿no? Para mí... Están los tres tipos de subatributos, ¿no? El primer tipo, que es el subatributo principal. Que es el que va a estar en los cuatro equipamientos, sí o sí. O sea, sí o sí tiene que estar. El segundo, vamos a decirle que es el subatributo secundario que... Sí le beneficia a este personaje, pero prefiero tener el subatributo principal que el secundario. Digo, si puedes conseguir las dos, perfecto. Están perfectos. Y el tercero, que es como que no es tan importante, es de que... Sí, también estudia chingón, pero si no la tienes... Si no tienes ese equipamiento, esa subatributo... Por ejemplo, este equipamiento, ese subatributo... Del tercer nivel, no es como si vayas a hacer menos daño o... No va a ser bueno buildeado o así, ¿no? Entonces, como subatributo principal de la Dorotis, sí o sí en todos sus cuatro equipamientos... Tienes que buscar ataque. ¿Por qué? Porque este ataque puede escalar con esto. Con el daño máximo del ataque final del caster, no de ella. Cuando dice final, es que se refiere a todo lo que puede... Todo lo que sube ataque. Todos los skills, el mismo cubo, los mismos subatributos de los equipamientos. Porque, de hecho, hay que tener cuidado con eso. Si dice que el caster final se ataque, es porque sí se puede... Todo lo que mencioné es que se le sube. Pero, por ejemplo, si nos vamos con la nueva personaje, con la Mast... ¿Dónde estás? Más, más, más. Van a pensar de que, oye, pues su primer... Su primera skill, pues dice caster defense. O sea, que escala defensa. Aquí no toma en cuenta los subatributos de tus equipamientos. Así que... Puede que esté algo raro el... El guardiado de ciertos... De ciertos efectos. Pero aquí sí vale la pena buscar ataque. Porque sí le... Le conviene a ella, ¿no? Sí afecta esos subatributos de ataque hacia este personaje. Y de hecho lo puedes dejar así. Solo buscar ataque. Porque solo va a servir para el último. Para la última. Sí, para el ulti. Y... O sea, si quieres conseguir... Si quieres buscar otro subatributo. Puedes buscar el daño elemental. Solo para hacerle más daño hacia... Hacia el enemigo. Pero... Lo que... Y ya el tercer subatributo. Puedes buscar lo que quieras, ¿no? Pero... Menos munición máxima. Porque hay personas... O sea, ¿por qué esto, no? O sea, hay personas que se confunden de... ¿Por qué no quieres ponerle munición máxima? Por esto. Por su primera skill. Su primera skill solo se activa... Bueno... Sí, su primera skill solo se activa... Cuando disparas la última bala. Entonces, la Doroti... De por sí tiene 60 balas. Que... Son algo bastante para... Son algo bastante para que se active esta primera skill. Entonces, no quieres más balas. Porque quieres activar rápidamente esta skill. Que es por eso que muchos la ponen... La Doroti... Con la Private. Porque lo que hace la Private. Es reducir... La munición... La munición máxima a la mitad. Entonces... Vas a tener 30 balas con la Doroti. Y puedes estar... Reduciendo el cooldown rápidamente, ¿no? En cubos. El cubos está fácil. Busca... El de... El de recargar rápido. Literalmente es la... La más perfecta para ella. Las otras... Eh... No me... No me gustan. Eh... Munición... Eh... Perdón. Recarga rápida. Perfecta para ella, ¿no? Entonces... Eh... Espero que... Esta guía les haya ayudado un poco. Igual... Es como que... Algo que se pueden... Usted... Que ustedes puedan... Algo de abundancia... Guiarse... De que subastributos buscar... O que skills subir primero, ¿no? Entonces... Espero que les haya gustado... Y nos estamos viendo, ¿no? Al rato.